Pues sí, entonces te gustó esa onda que hicimos ahí, la ida allí a Sunbelt, estuvo bonita, ¿verdad? ¿Cómo les hablaste? Me gustó la presentación que hicimos con ellos. Cuando te dijeron que hablara, ¿cómo le dijiste? Mi nombre es Luis Amaya. El hombre, y en mi lado derecho, es George. Él es el obner. Obeder, Marlon, Marlon Linares, Marlon Linares, we are ready for you guys, ¿ok? You need to fix the tire, we are ready for you, ¿ok? Thank you very much, guys. I'll see you later. We work 24 hours. Now, now, Don Rigo, Don Rigo va a hablar unas palabritas, ¿qué palabras? The man. Okay, Don Rigo, oh, I don't know, but I know, I know, you know what, what is your name? Where are you from? What I may say. Wherever you are, I am here. Thank you very much. Yeah.